El imperio carolingio comenzó en el siglo VIII debido a la influencia que tuvo la dinastía carolingia desde los tiempos de Carlos Martel. ¡Ah! ¡Me deja de contar los cuentos! ¡Si el imperio carolingio es un mapa de Minecraft que hizo Carlos Martel en una serie! Era como por estos lados. O por aquí. Algo por el estilo, ¿verdad? Lo que yo estaba viendo es que tenía que ver con esa parte que teníamos nosotros de... Ah. Y aquí hay un túnel, esos son los más chistosos. Creo que esto tenía que ver con... Ah, no, no tiene que ver con lo que yo estaba pensando. Esto es de la parte. Que hay unas conexiones maya y te saquen tanto conectados, ¿no? Pasamos acá el carbón, experiencia. Y para el otro, ocuparé este. Aunque sepa que lo puedo reparar, pero ¿pa' qué? ¿Qué lo vamos a gastar si puedo usar este? Que funciona igual de bien. Sobre asunto. La la la. ¿Qué hay de esto, eh? Encontré la lotería del carbón. Y como si fuera poco, encontramos más hierro. Oh. Si estoy en un solo lugar, ni siquiera me he movido. He recorrido grandes distancias todavía. ¿Cuánto tengo? Bueno, ya tengo más de un stack de carbón. ¿Cómo salgo de aquí? Ni puta idea. Ni puta idea. Escucho un zombie. Aquí hay harto hierro también. Y más carbono. Démonos por acá. ¿Qué onda? Aquí llegamos a un callejón. Sin salida. Oh, no, no. Sin salida, pero... Habría que seguir cavando para llegar ahí. Y no tengo ganas. Pues estos trabajos son buenos la TNT. Voy a sacar toda esa grava con pico, pala, con lo que sea. O sea que hay así. Te ahorraré la paja. Pero por supuesto, amigo. Si para eso sí la tendré. Yeah. A ver. Aquí... Esto no me sirve. Solo estos dos veces. Acá, sacamos esto. Qué manera de hierro. Es como si no me faltara. Tengo caleta y hierro. Ojalá esto fuera oro. Ja, ja, ja. Ya tenía caleta stacks en la casa. Imagínate ahora. Tengo más. Y ahora no me va a faltar ni por si acaso. Aquí también hay harto. Harto hierro. Harto carbón. Los mobs que suenan, imagínate que son de abajo. O de ahí. Un ego. Hay que adentrarse. Nos adentramos hasta un caño con sensualidad. Pero qué bonito. Otra. Tapada. Ya. Y parece que para aquí no hay nada. Esto es como un cuarto nomás. Un recoveco así. Un comecito. No sé. No. A menos que alumbrar aquí. Algo por el estilo. Pero no. Arriba parece que están los mobs. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Por qué arriba hay? No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea. Y hay como un esqueleto también. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No. Tengo un stack. Dos. Tres. Cuatro. aquí están, viste es que no va rápido hasta aquí nomás y acá como estamos llegamos a una salida de un túnel túnel que nos lleva hasta acá y hasta aquí y de aquí para abajo ah ya, llegamos a esos túneles raritos que hay por aquí y por allá ya y más carbón bueno, es que van a encontrar carbón mira, mira esto es monstruoso yo me entiendo que tengo un pico con fortuna tres, imagínate está buena voy a buscar carbón ah, mira, encontré caleta y aquí está atrapado por un árbol así que me parece que sigue para allá ¿verdad? o sea, sí, de aquí salimos pero no ¿para qué lo voy a abrir? para que me caiga una horda asesina de mobs ¿sí? prácticamente no ¿se imagina que hay mobs porque estamos de noche y ponte tú ya está plagado ponte tú o algo por el estilo esta parte es de la carretera en fin hop otra super bien hop ¿hay más recoveco? sí, hay un recoveco más mucho por aquí se puede subir hay cuidado aquí aquí pueden haber mobs unos creepers que se yo o unos rápido rápido, rápido aquí tengo más más, 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 más hola menta ¿cómo está chiquitito? ¿cuánto tengo de...? entonces está con 53 caramba que tengo harto quieren que les diga voy a hacer rápido legany a suga ¿cuánto?